Hey yo Memo, esto es muy suyo, es el clásico, el un pico mami, ho Déjala que sude, déjala que guaye, que mi gato no se oponga, que la huelpa loca se pega de espalda Dejala que sude, déjala que guaye, que mi gato no se oponga, que la huelpa loca se pega de espalda El desespera, mira que va que brinca, brinca, no tengo en mi apache que es la mímica Voy a que salga, no manda pero no tira, dile que somos poco pero estamos en la fila Ok, que más o baile, dile que nos vamos a ver, el bocón es el chaki y ya voy a darle un break Me lo pase loco como yo-yo, aunque me coja odio Diga pa'lante, Hulk, que el más flow pa' tu socio Diga pa'lante, Hulk, que el más flow pa' tu socio Diga pa'lante, Hulk, que el más flow pa' tu socio Diga pa'lante, Diga pa'lante, Diga pa'lante, Diga pa'lante Deja la que sude, deja la que guaye Que mi gata no se oponga, que la vuelva loca Se pega de espalda y deja la que sude Déjala que guayes Que mi gata no se oponga Que la vuelva loca Se pega de espalda Ponte el de en medio Vamos a sacarle brillo Invicto el estilo que pago chiquillo Deja que me la lido Si la suena yo la confisco Yo no le pido permiso Si se va conmigo Si se detenca no quiero que te abone Si de espalda a fuego te me pone Aunque el chamaco no suporque Que yo te la monte Vamos, dale, vamos pa' que ver que tiene foque Dale pa' que tu sudeo A mí que me ahogue Dale pa' que me aluñeo A mí que me toque Déjala que sude Déjala que guayes Oh, que mi alma no se oponga, que la vuelva loca, se pega de espalda Oh, déjala que sude, oh, déjala que guaye Oh, que mi alma no se oponga, que la vuelva loca, se pega de espalda Oh, clásico, el Invicto, mami, oh, DJ Memo, oh, la revolución Yo, music, ajá, ajá, el Invicto, mami, el Invicto, mami, oh, oh, oh Diga pa'lante, homie, el más filado pa' mi socio Diga pa'lante, homie, el más filado pa' mi socio Diga pa'lante, diga pa'lante, diga pa'lante No pa' demostrarte King Ham's 35 Tequeo DJ Memo